Miren, estos juguetes todos los años son para ustedes, nosotros siempre lo hemos hecho eso. Ahora, ¿qué nosotros queremos con ustedes? Que ustedes se porten bien con su mamá y que vayan a estudiar a la escuela, que estudien mucho. Porque mañana van a ver muchos de ustedes que nadie sabe si van a ser presidentes de la república, si van a ser funcionarios de estado, si van a ser peloteros, y ustedes así mismo le van a devolver con gratitud a su magio, a su pueblo. Muchos de ustedes que mañana van a llegar a ser grandes, quién sabe hasta presidentes, siempre recuérdense que hay niños pobres que a veces no tienen juguete. Y que a veces, por ejemplo, hoy no es el día de los reyes, pero para muchos hubo día de reyes, ahora, porque le dieron su juguete, pero para muchos no hubo día de reyes, porque no le dieron su juguete y el día de reyes es hoy. El compromiso que nosotros tenemos es que ustedes se porten bien con su mamá y que vayan a estudiar y que estudien mucho y que se porten bien. Ahora, nosotros les vamos a decir esta palabra, cuando ustedes un día sean grandes, nunca se olviden de su barrio. Siempre piensen que en su barrio hay niños que a veces consiguen un juguete, pero la gran mayoría no lo pueden conseguir. Entonces, de ahí, yo sé que van a ver muchos de ustedes que van a ser doctora, médicos, funcionarios, peloteros, quién sabe hasta dónde fue listo. Entonces, nosotros ahora, levanten la mano los que se saben cantar del ritmo nacional. Vamos a cantar del ritmo nacional, como todos se lo saben, para entonces comenzar a repartir de su juguete. Uno, dos y tres. Y que ya no valen, le callemos, nuestro canto con vida en moción, y del mundo a la paso tendremos, nuestro invito glorioso perdón. Salgo el pueblo que te piden fuerte, a la guerra morirse razón, cuando el médico resto de muerte, su cadena de esclavo rompió, ningún pueblo se libre merece. Si ese esclavo y no esclavo, si en su pecho la llama no crece. El temblor de lo hizo a vivir, más si que ya la vomita y trapa, siempre activa la gente a sanar. Que si fuera mi vez ese esclavo, otra canta se libre será. Gracias, tenía un buen ánimo, otra vez. Él no ha ido a tres partes a repartir los juguetes. Ahora, y las niñas y hembras siempre sobresalen cantando, porque cantan menores. No se le dejen coger adelante. Entonces, ahora quietecitos, tranquilitos, sin forcejeos. Vamos a comenzar a darle a los bebecitos más pequeños, y luego a la hembra, y luego a los balones. Hay juguetes para todos. Ustedes estén tranquilitos ahí. Oigan bien. Porque además de eso, estamos gozando para la cámara. Ustedes van a estar ahorita en internet. Y además de eso, van a estar en un periodo nacional. Hermanos, tengan un buen comportamiento, como todo el mundo sabe que ustedes lo tienen. Y vamos a iniciar de inmediato. Para el año que viene, oigan bien. Vamos a tener tres regales grandes. Tres premios. A los niños que mejor se porten en su casa. Y a los niños que tengan mejor no. Para el año que viene. Esto fue de sorpresa, porque ya ahorita, hace alrededor de 20 minutos, dimos los juguetes allá en Adorosa. Y anoche dimos los juguetes aquí en Oro Amanecer. Pero ustedes no se podían quedar. Porque no vamos a dejar un solo barrio que no les llegue su juguetes. Y esto no es por politiquería. Son 20 años que nosotros llevamos entregándole juguetes a los niños más pobres. Además, recuerden esto, estos barrios, habría que hacer un censo porque no son niños. Hoy en día es una realidad y hay miles y miles de niñas, niños y jovencitos. Entonces, vamos a iniciar con los niños más pobrecitos. Voy a vaciar aquí de fe. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.